Sin mi vas a llorar toda la vida Pues no sabrán quererte a mi manera Un hombre como yo no hay que perderse Pensar que fui de ti sin merecerme Y vendrás como todas a buscarme A pedirme perdón arrepentida Y tendrás como todas que marcharte Pues ya quien se salió no tiene entrada Sin mi vas a llorar toda la vida Pues no sabrán quererte a mi manera Un hombre como yo no hay que perderse Pensar que fui de ti sin merecerme Y vendrás como todas a buscarme A pedirme perdón arrepentida Y tendrás como todas que marcharte Pues ya quien se salió no tiene entrada Y tendrás como todas a buscarme Y tendrás como todas a buscarme Y tendrás como todas a buscarme